Bienvenidos amigos a la policia de peru y comencemos con esto El link de la patrulla en la descripcion ya saben como siempre Y pues nada vamos a hacer algunas misiones Vamos a ver que sucede el dia de hoy Andamos con toda la actitud, con todo el flow Acabo de comer y ando con todas las energias posibles que se puedan Como aqui dice policia centro Voy a andar por el centro de la ciudad Vamos a andar haciendo misiones Como saben en el video que subi anteriormente que fue Ay no, no puede ser La policia de argentina les dije que me iba a manejar por zonas Entonces vamos a esperar la primera misión Prisionera requiere de transporte Claro que si vamos para alla Tenemos que cumplir con la ley Tenemos que cuando nos necesiten ir rapidamente Cuidado, cuidado Ahi esta simplemente las torretas Ahorita que lleguemos a la zona encendemos el sonido Le subimos el volumen como en un comentario Como en un comentario que vi Que dice a Edgar sube el volumen a las sirenas Ok amigos yo les hago caso Fíjense no hay video En serio O ustedes saben un video donde yo No haya chocado En serio Siempre, nunca Siempre me pasa y nunca va a existir un video Donde no choque Es en serio Ay, ay, a ver Por favor Gracias, gracias Vamos a transportar al prisionero Ok, excelente Como somos policia Prisionero requiere helicóptero Claro que si vamos a pedir un helicóptero Con apoyo de una patrulla de Perú Excelente Y validar en 3 2 1 Validado Sentencia 9 años en prisión Por estrangulación En primera persona En primer grado Algo así dice Estrangulación en primer grado Lleva por nombre Se llama Etpiole Etpiole Ahí viene Viene el prisionero Cambio, cambio Repito Estación Llevamos al prisionero Cambio, cambio Estamos listos para salir Espero No se vaya a venir ninguna persona Que nos quiera disparar O algo así Vean que bien se ve eso Y fuga de aquí Bueno, falta un elemento Van 3 elementos de policía SWAT En el vehículo La persona que vamos a transportar Y Vámonos, vámonos de aquí Con mucho cuidado Tenemos que ir cuidando el convoy Viendo que todo vaya Eh Vaya de acuerdo Y salga bien Ok Ahí va a haber un problema Para que salgan Entonces vamos a hacer esto Ahí está, perfecto Convo reset Y Vámonos Fuga No voy a prender las torretas Ni nada por el momento A menos que vea Algo que sea necesario Aguas, aguas, aguas No, muy rápido Epale, epale Este chofer ¿Quién lo contrató? Ok Ya lo volvemos a acomodar No manches Ok, ok Aquí se va a prender un poco Señor, por favor Muévase, muévase Muévase Vamos Eh Cuidado, cuidado Perfecto, perfecto Prosigamos, prosigamos Que me sigan Vamos, vamos Ok Convo y se queda atrás Tenemos que ir cuidando Tenemos que ir resguardando Que no se vaya a meter Ninguna persona Si quieren disparar O algo Algo por el estilo Entonces me voy a llevar Me voy a llevar tranquilo esto Me voy a ir despacio Nos vamos ir relajados Vean esto Policía nacional Emergencia ¿Qué dice ahí? Emergencia Ey, 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 ey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no manches! ¡Espale, espale, espale, amigo! Vamos, vamos Intentan 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 rescatar Al que va dentro del camión ¡No manches! ¡No manches! ¡Go, go, go, go! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Súbanse, súbanse, súbanse, súbanse! Ok, ok ¡Súbanse al camión! Ok, súbanse al camión Aquí voy a pedir una ambulancia ¿Por qué le disparé a esa persona? ¿Por qué iba a atropellar a este elemento? Y si lo atropellaban No íbamos a poder seguir Así que voy a pedir una ambulancia Para que venga a revivirlo A ver si llegó el momento Llegó el momento ¡Vámonos! Para acá, para acá, para acá Para acá, para acá Para acá Vamos Ok, perfecto, perfecto Amigos, esto es así Esto es así De difícil Bueno, no es tan difícil Está chido, la verdad Eh, riesgo, nivel Estamos en alto Estamos a 6 kilómetros Está bastante, bastante largo Pero lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Excelente Síguenme, síguenme Sigamos el convoy Todo bien Todo perfecto Despacio, despacio Vámonos, vámonos Ahora sí Esto va a salir Tal cual Como yo lo esperaba Bueno No creí que Viniera gente A acabar con nosotros O bueno No acabar con nosotros Sino que A rescatar Al custodio Que va en la parte De adentro Pero bueno Eso está bastante Interesante Entonces hay que Tratar de llevar Ese camión Eh, bien Esos carros rojos Porque esos carros rojos Yo sé que siempre Son malos ¿Qué hacen aquí? Vamos, vamos Siguenme, siguenme No lo voy a tomar Importancia Ok, ok Voy a ver Qué está sucediendo Ok, ok, ok Están armados Están armados Cuidado, cuidado 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 Oficiales Oficiales Vámonos 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 Rápido El chofer No se baja Sí se baja El chofer También Ok, rápido Súbete, bro Súbete, bro Vámonos 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 Hay que acomodar Eso Hay que acomodar Esto Nivel Estamos en medio Ya no es tan peligroso Y ahora sí Llega un momento De retirarnos de aquí Vámonos Después de un montón De tiempo Ya estamos casi Por llegar Estamos en nivel Medium Viene, viene, viene Hay que prosperarnos Hay que mover el paso Amigos Hemos sufrido Solamente un percance Eso no es tanto Pero hay que ir Rápido Hay que ir rápido Ok, estoy esperando Estoy esperando el camión Que venga Y la patrulla correspondiente Así que Rápido Por acá Vuelta Vuelta a la derecha Vuelta a la derecha Vuelta a la derecha Ok, sí, por acá Dale carnal Dale, dale, dale Dale, dale No, no, no No manches No inventes Qué conductor Estamos viendo el día de hoy Yo me creo malo Pero este No inventes Está súper peligroso Viene, 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 viene Lo tenemos Lo tenemos Es tuyo No lo dejes ir Ahí está Ahí viene, viene No lo dejamos ir Espero que se apresure Apresúrate, apresúrate Tenemos que entregar esto Lo más rápido posible Ya se quedó Ahí viene, viene Es que dice que tengo que ir cerca Para obtener información Para dónde voy Lo que estoy haciendo Entonces Por eso Es que nos debemos de quedar muy corto Pero a veces Este camión va muy lento Amigos Ustedes qué opinan En verdad Déjenme en los comentarios Por favor Ya saben que es súper importante Su opinión Ya estamos llevando Al prisionero A su respectiva Vida Por así decirlo Donde va a pasar Nueve años En prisión Amigos Así es esto Ok, ok Esta es Prisión de máxima seguridad Cambio, cambio Estamos llegando Repito, repito Se aproxima Patrulla Con camión Repito, repito Abran Abran la pluma Pero ya ni modo Ok, llegamos Y ahora es momento De que bajen Al prisionero Amigos Así es esto Ok, ya los están bajando Vean todos los oficiales Que vinieron aquí A ver que todo se Cumpla respectivamente Como debe de ser El prisionero Creo que va a entrar Por esa puerta Y Se finaliza la misión Perfecto Misión cumplida Ya cada quien Va para su lugar Así que Fuga Vámonos Perfecto Volvemos a nuestra zona Donde tenemos que estar trabajando Disturbio público Amigos En serio Estoy entrenando mi inglés Estoy tratando de De mejorarlo Así que Si me llevo a equivocar Lo digo algo mal Una disculpa de verdad Vamos Ahí va Perfecto Perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está el disturbio público? Lo siento Lo siento Lo siento Señora Bueno Para mi No es un disturbio Pero Vamos a investigar Que podemos hacer aquí Sin armas Sin armas Señora Stop Por favor Le voy a hacer Que tenga Una citación Por Andar Tocando en medio de la calle Si fuera por la banqueta Estaría bien Pero Va por medio de la calle Pudieron haberla atropellado Señorita Así que Le voy a hacer una citación Y le voy a decir Que tenga cuidado Obviamente Esto 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 se ve extraño Ok Dormir Perfecto Señorita Ok Ya se Ya se puede ir Si Por favor Finaliza la llamada Muchas gracias Y Vámonos A la siguiente Cortan vehículo inusual Justamente detrás de nosotros Oh No 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 Suéltalo 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 Uy ¿Vieron eso? No Manches De Película Vamos a llamar al coronel Señor No 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 Manches ¿Qué está Pasando? Ah Todavía te enojas Bájate del vehículo Bájate del vehículo Te voy a arrestar Por Atropellarme Y todavía faltarle el respeto A un oficial Cuidado Cuidado Te van a atropellar Te dije Te dije El karma Amigos El karma Siempre existe En todos los lugares Vamos Estás arrestado Arriba las manos Ok Me atropelló Aparte Me sacó el dedo Y Se le devolvió De que lo atropellan a él Llegó el coronel A levantar el cuerpo Correspondiente Cuerpo Número 8 Ya Yo ya soy aquí Todo un profesional De hecho Este carro Que ven aquí Es eléctrico Vamos a llamar Para que vengan Por él Rápidamente Fuga Let's go Vámonos Policía Nacional Emergencias Perú Llegaron por él Todos Cumpliendo sus respectivos Labores Vamos a ver Que necesitan aquí A ver que más Que más podemos hacer El día de hoy En este día Con la policía De Perú Que recuerden Oh 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 Suicidio Suicidio Si quieren más videos De este tipo Tienen que dejar Más de 3.500 likes En este video Yo sé que lo podemos lograr A veces llegamos Hasta 5.000 Así que Vamos a darle Vamos a llegar A esa meta amigos Ahora 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 Estamos llegando A ubicación Donde Se reporta Un Posible Suicidio Entonces vamos a ver Oh ya lo vi Que pasó aquí Que Que está pasando Aproveche Habla con el oficial Digo Este Habla con el oficial Si buenas Oficial Que está sucediendo aquí Eh Ok Porque hay una persona Ahí arriba Ocupo más información Necesito que Rebus Ok Dice que buen trabajo Que necesita Que no se cometa El suicidio Vean aquí Ya está toda la gente Un momento Llegó el momento Aunque Subir hasta allá Va a estar bastante largo Así que Ahorita nos vemos Por ahí Amigos ya subí Ya subí Pero ahora Tenemos que Con cuidado Lento 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 Tranquilo Tranquilo No quiero que se asuste Y sabiente Lo que debemos de evitar Una conversación Con el No te muevas No te muevas No, no Vieron eso Vieron Amigos Esto Salió muy mal Eh Le dije que no se moviera Y La persona Asaltó Creo que No procedió de la manera correcta Yo sabía que eso No se debería hacer así Pero Pues Así pasó Ya levantaron el cuerpo Y todo Y pues nada amigos Hasta aquí este video Ya lamentablemente hice Un completo fake aquí Y pues ahora sí Nos vemos Hasta un próximo video Recuerda que si quieres más videos De la policía de Perú O cualquier otra patrulla Deja un gran comentario Suscríbete a este canal Siguieron en todas mis redes sociales Y pues nada No manches Nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima Últjd 20 20 20 22 27 28 21 22 23 22 ¡Gracias!